Música Termino por la calle, jefa triste cargo busca Pregunta por qué lo hago, le digo jefa me buscan Miedo nada, estoy consciente, gando armado, les tumbo los dientes Y muy de repente se sacan de gondas, no más con el frajo, el humo de mota El más buscado, déjate, explico, lo dejo muy claro Tiro mi barrio, buen más respetado, de arriba pa' abajo, de lado a lado La vida es corta, corta, y la vida es loca, loca Trago yo mi caboma, me pongo bien pedo, mi vida guismé Y hago lo que quiero, no se meta, perro metiche Un desmadre es lo que me dicen, hora, lucha Mierda, hablan lucha, solo sacan, las buscan Y ya la brava disparan, pero ponte cabrón Esasino si te agarran Tíralo y llábrate, de un putazo a la verga te mando Pone rolo, raya marcando, no te pases Come calmado, chécate wey Y en inglés what you say Sácate de la zona de guerra, ándale pues Tíralo y llábrate, de un putazo a la verga te mando Pone rolo, raya marcando, no te pases Come calmado, chécate wey Y en inglés what you say Sácate de la zona de guerra, ándale pues Maldita calle, me llama cargando el cohete de bajo revuelo No me agarran listo pa' los alas, se pone al albino Donora, pico, los hijos le damos batalla Calaya, pasarse de la raya es la triste realidad Yo sé que lastimo a mi jefa por mi modo de aguar Me las van a apagar Una vez me las vi y mire mi final Está muy mal, esta vez seré yo el gatillo Pa' ganar la vida en la calle es un desmadre Cuida con vellejo para llegar a viejo Escuchando los consejos de mis viejos Aunque eso es lo que trato de hacer A ninguno me le voy a esconder Quiero que traguen plomo como si tuvieran sed Me hacen enloquecer No verán otro amanecer Si me caigo me levanto Seguiré estando de pie Se sorprende por mi modo de pensar Nunca me voy a humillar ni a rajar Antes de eso escuchan la realidad Hoy les traigo de comer lo que mañana quieren almorzar Sigan jugando Con lumbres se terminan de quemar Me dicen porque me porto tan mal Por lo mismo que los putos que me quisieron quiebrar Paso de la vida fui cambiando mi mentalidad De tener capacidad contra la rivalidad Siempre enfrente y nadie hace atrás Con los puños siempre en alto y las jetas pa' rajar Bajar, escucharlos, bramar, llorar, gritar, implorar Me doy la media vuelta y los vuelvo a tumbar Siempre en este jale no hay ni quien nos pare Controlando todo el valle y quien se ponga quien batalle Batalla el punto que no la haga de 2-1-2 La caja para el muerto, el muerto para el pantrón Homie, raci, prom de abril con el pongón Me echa puños, tido, ripando Y el chingón Tíralo, güey, ábrate de un putazo a la verga te mando Con el rolo, raya marcando No te pases, come calmado Chécate, güey Y en inglés, what you say Sácate de la zona de guerra, gándale pues Tíralo, güey, ábrate de un putazo a la verga te mando Con el rolo, raya marcando No te pases, come calmado Chécate, güey Y en inglés, what you say Sácate de la zona de guerra, gándale pues